Una nueva polémica acaba de ocurrir en uno de los conciertos más recientes de Alejandro Fernández. Resulta que el potrillo estaba cantando el tema Me dediqué a perderte, por lo que trató de interactuar con el público para que cantara, pero lejos de hacerlo se negaron y el artista se molestó demasiado. En el video, el cual ya circula por tola la internet, se puede ver a Alejandro Fernández reclamando al público a quienes les dice si van a cantar o no, pues el hijo de Vicente Fernández se molestó al ver que nadie cantaba el exitoso tema que se salió a la luz en 2004. ¿Van a cantar o no van a cantar? Fue el reclamo de Alejandro Fernández al notar que los espectadores no estaban cantando, por lo cual hizo el reclamo, algo que muchos internautas tomaron de mala manera, mientras otros no tanto, pues fueron sus fans quienes lo defendieron. El que debe de contar es él, para eso pagaron su boleto, o sea como, pues pa' eso pagas el ticket para verlo a él cantar, no para cantar yo jajaj pa' eso mejor cuando hago el quehacer en casa. ¿A qué caray? Ahora resulta, que el público es el que tiene que dar el show, si se paga porque ellos canten, ahora resulta que además de pagar, la tenemos que cantar jajajaja. Escribe en las redes. ¡Gracias! ¡Gracias!